X, E, B, T, y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje edición veintidós mil doscientos cincuenta y siete. Los entes públicos en Tabasco no logran solventar cinco mil seiscientos cuarenta y nueve millones de la cuenta pública dos mil dieciocho revela el informe de resultados de los fe. La cuenta pública dos mil dieciocho del ex gobernador Arturo Núñez no cumplió con la ley el no solventar tres mil cuatrocientos noventa millones de pesos advierte los. Presenta de base los fe denuncias penales contra la Sotobeltec de Comalcalco y el ayuntamiento de Macuspana por irregularidades en la cuenta pública del dieciocho. Detecta OSFE posible daño patrimonial de cuarenta y nueve millones de pesos en el SAS durante el gobierno de Gerardo Gaudiano. Confirma el gobierno de Tabasco reunión con directivos de Pemex para limar asperezas anuncia que el lunes dará detalles de los acuerdos tomados. El director general de Pemex Octavio Romero tiene un compromiso moral y político con su estado señala la dirigencia estatal de Morena. Niega el presidente Obrador haberle solicitado la renuncia al director ejecutivo de la CEA Luis Vera. Se despide la hora ex titular de la CEA de sus empleados con una carta y reconoce que acompañará al presidente que acompañará al presidente no fue tarea menor. Supervisa Dan Augusto López y Rocío Nale los trabajos en la refinería de Dos Bocas. A partir de hoy sube el estímulo fiscal para la gasolina magna y el diésela premium se queda en cero. Los ingresos públicos cayeron diecinueve punto dos por ciento en julio reporta la secretaría de Hacienda. La reforma fiscal estará lista para dos mil veintidós ofrece Hacienda. Los sistemas operativos de Banorte BBVA Banamex y Scotiabank sufren fallas se reportaron usuarios a través de las redes sociales. Calpan, Acajuca, Cunduacán y Macuspana son los municipios con más adeudos por laudo. Si los alcaldes no pagan estarán en riesgo de ser destituidos admite el tribunal de conciliación y arbitraje. La situación del poder ejecutivo es poco compleja en lo que respecta a laudos precisa el tribunal pero descarta que se llegue a la ingobernabilidad. Confirma Julio Scherer ante senadores de Morena que si habrá ley de amnistía y será enviada el domingo al iniciar el periodo legislativo. Adelanta López Obrador que el informe del domingo no tendrá novedades pues a diario comunica lo que ocurre en el país. El combate a la inseguridad es uno de los pendientes de la administración de López Obrador considera el gobernador Adán Augusto López en vísperas del primer informe del tabasqueño. Realizan en centra la reunión de la mesa de seguridad del gobernador destaca la disminución de la incidencia delictiva en la demarcación y el estado. Ejecutan a un hombre y lo dejan abandonado embolsado a la orilla de la carretera en tierra amarillana Cajuca. En Cárdenas se roban un taxi y lo abandonan quemado. También allá asaltan a cuentaviente y le roban fuerte suma de dinero. Detienen en Tabasco a un homicida que era buscado en Baja California. Trece años se han encontrado cuatro mil novecientos setenta y cuatro cuerpos en tres mil fosas clandestinas en todo el país revela el gobierno federal. No hay motivos para retirar a la Guardia Nacional de la Frontera sostiene el canciller Marcelo Ebrard. Los agresores del bar en Coatzacoalco son gente desquiciada a la que se le abandonó, dice el presidente. Reconoce Alejandro Gersmanero complicaciones en el caso del ataque al bar en Coatzacoalco. Pide Alfonso Durazo a senadores de Morena reformar ley de establecimientos mercantiles para evitar ataques como en Coatzacoalco. En Michoacán chocan narcos y autodefensas hay nueve muertos. Grupo armado atenta contra un periodista en Guerrero pero sale y leso. Asegura López Obrador que en el país no hay infraestructura suficiente para prevenir las adicciones y los embarazos adolescentes. Ve Morena que la CDH se sintió presionada para promover la controversia constitucional contra la ley garrote. Presenta a Mónica Fernández un recurso para proteger sus derechos políticos ante el Poder Judicial Federal tras la resolución de la Comisión Nacional de Morena. Anuncia Porfirio Muñoz Ledo su intención de reelegirse en la mesa directiva en San Lázaro. Renuncia René Juárez a la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados pero su bancada lo ratifica. Pide Olga Sánchez a senadores de Morena consolidar reformas prioritarias como la revocación de mandato. Dice López Obrador confiar en Manuel Bartlett tras los señalamientos en su contra por tener más propiedades que las declaradas ante la función pública. Por la falta de medicamentos contra el cáncer Felipe Calderón señala a López Obrador de actuar con negligencia mortal. Pierde el peso su lugar como la mejor moneda del mundo ante el dólar. Aumenta el precio del petróleo en el mundo por la llegada del huracán de Dorian a Florida y por la distensión en la guerra económica entre China y Estados Unidos. Erigen polémica estatua de Donald Trump en Eslovenia. Pese a las demandas jurídicas de la oposición el primer ministro británico Boris Johnson continúa con sus planes para acelerar el Brexit. Vamos a los deportes. La tabasqueña Anomi Somellera se ubica como la gran estrella de los juegos para panamericanos al ganar hasta ahora cinco medallas de oro, dos oros más para México en el abierto de Taekwondo de Costa Rica con Brandon Plaza y Carlos Sanzores rumbo a Tokio dos mil veinte. En la jornada ocho del fútbol de la liga mexicana, Monarcas vence a Veracruz un gol por cero, América cae ante Atlas tres goles por cero y pierde el invicto. Para hoy se enfrentan Necaxa contra Tijuana, Tigres contra León, Pachuca contra Atlético de San Luis, la máquina del Cruz Azul enfrentará a las Chivas. Tomás Boy se queda en Chivas y tiene el apoyo de la directiva, asegura Mariano Varela. El tabasqueño Jesús Gallardo agradece a Pumas por permitirle debutar y llevarlo a la selección mexicana. Pronto se escuchará sobre nuevos jugadores formados en las fuerzas básicas del Cruz Azul, asegura el gringo Castro. Rodolfo Pizarro podría llegar al Milán de Italia según medios internacionales. El Chicharito Hernández podría estar a punto de regresar a la liga española para jugar con el Sevilla. Irving El Chocchi Lozano está listo para jugar con el Nápoles, afirma Carlo Ancelotti. Néstor Araujo se lesiona y Celta de Vigo empata a uno ante el Sevilla. En el béisbol de las grandes ligas, Houston gana ante los Blue Jays de Toronto siete carreras por cuatro. Boston logra victoria ante NG en siete carreras por seis. Oakland derrota a los Yankees ocho carreras por dos y los Diamantes de Arizona logran victoria ante los Dodgers con pizarra de cinco carreras por cuatro. Los mexicanos Luis César y Sergio Romo destacan en sus respectivos juegos de grandes ligas. Racing Point amplía tres años el contrato con el piloto mexicano Checo Pérez y Serena Williams y Roger Federe. Dominadores históricos del Abierto de Estados Unidos avanzaron a octavos de final. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!